Hola, esto es En Corto con Estefany Barreras. ¿Así no? ¿Sí? ¿Alto es? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando en Phoenix College. ¿Qué te gustaría hacer si no fueras tuyo? Me gustaría tocar el piano. ¿Cuál es tu canción favorita? La ocasión de La Ghetto. ¿Te animas a cortarla? Sí. Tú adelanta porque tú eres la de la última vez. No, no, no. Quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y le damos con la situación. No me estás preguntando bien, ¿verdad? Me hace reír nada más. Es que no te imaginas tocar el piano. Mira, me hiciste sudar. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son las hamburguesas. ¿Hobby favorito? Mi hobby favorito es pasar tiempo con mi familia. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Mi serie favorita es Pablo Escobar.